Hoy es jueves 9 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Alrededor de 400 familias se encuentran invadiendo el lote conocido como Caminito a la Luna, el cual está ubicado en la calle 44 de Valledupar. Esta es la invasión Juan Petro, la estamos poniendo por el nombre de Petro, por nuestro presidente. Aquí, como pueden ver, lo que hay es puro niño, puras mujeres que no tienen casa, pura gente que está pagando arriendo y todo, están luchando por su casa. Se nos dio la oportunidad de invadir acá el lote que de por sí estaba haciendo contaminación visual y por también motivos de dengue y todo eso, por lo que Cesar siempre ha vivido una temporada de dengue. Mira esto, esto aquí parece un, esto es contaminación, esto es pura agua podrilla, esto tiene 40 años y está así. Cristian José Navarro Herrera, capturado por ser uno de los presuntos homicidas del taxista Keiner Carvajalino, no se allanó a los cargos que le imputó la fiscalía. Tiene la palabra, ¿qué responde? No acepto. Repítame, por favor. No acepto los cargos. Es de anotar que el fiscal además indicó que hay un testigo crucial que manifestó que el crimen se ocurrió en medio de un hurto. Expresó que conoce a una de las personas que participó en el homicidio del taxista que mataron en la Nevada y que lo escuchó cuando le contaba a un pelado del barrio que en medio de un hurto, él y un tal Luis la habían cagado, que se les había salido un tiro y que él no sabía que habían matado al taxista. Relata la fuente que a esta persona la conoce con el nombre de Cristian José Navarro Herrera, a quien describe como una persona blanca, bajito, acuerpadito. Esta persona ha sido capturada en diferentes ocasiones por la policía, ya que se dedica al hurto y tiene varios tatuajes en el brazo. En una rápida reacción de la Policía Nacional y en medio de una persecución, fueron capturados en flagrancia dos presuntos delincuentes señalados de cometer un hurto en una estación de servicio del municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Los detenidos fueron identificados como John Freddy Guevara Zampayo y Dainer Terán Pérez, a quienes se les halló en su poder un revólver calibre .38, un arma traumática y una gruesa suma de dinero. Una bebé de siete meses muere al caer de una cama en la Jagua de Ibírico Cesar. El hecho se registró en el corregimiento La Palmita, jurisdicción del municipio de la Jagua de Ibírico. Al parecer se registró tras un descuido de los padres, quienes relataron que su hija se golpeó fuertemente en la cabeza tras caer de la cama, siendo posteriormente trasladada al hospital, donde los galenos confirmaron su fallecimiento horas más tarde. La temporada invernal sigue afectando los diferentes sectores productivos del departamento del Cesar. Los ganaderos del corregimiento de Zapatosa, en Tamalameque, no son ajenos a esta situación. Es un poquito complicado por la problemática del invierno. A veces se nos reducen las tierras y toca buscar otras alternativas para alimentar al ganado. También vienen muchas enfermedades a causa de la humedad, de mucho encharcamiento. Y eso pasa porque genera más gasto. El cantante vallenato Jorge Celedón deslumbró con su participación en la Cumbre de las Américas, en donde es importante señalar que estuvo presente el presidente de los Estados Unidos. 12 deportistas cesarense harán parte de las diferentes selecciones colombianas que participarán en los Juegos Bolivarianos que se realizarán el próximo 24 de junio aquí en Valledupar. En Brasil está María Daniela haciendo un trabajo de preparación. Andrés Camilo está en Medellín, igual que César Augusto, están trabajando ya en Medellín con la Selección Colombia. Estará nuestra atleta insigne en este momento, Natalia Carolina Linares, que es quizás nuestro orgullo en el tema de atletismo. Arcángel Barbosa, un judoca hijo de Adán Barbosa, una gran figura del judo cesarense. Y está Eduard Gutiérrez, un jugador de fútbol sala.